Yo, te vi todo mi amor y más Y tú, no reconoces ni lo que es jamás Yo, me puse dispuesto a tus pies Y tan solo por tu inspección te has pagado Pero ahora ven aquí Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que para ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Oh, yo, sé que un día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás Yo, me puse dispuesto a tus pies Y tan solo por tu inspección te has pagado Pero ahora ven aquí Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que para ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Ya no me vuelvas a ir Ese error es cosa de ayer Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba Y que para ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Yo no lo vuelvas a ir Ese error es cosa de ayer Ese error es cosa de ayer